Ok, LG Tone Free con V Nano, protección, vamos Bien, como ustedes saben, hace un par de días el agente de LG nos mandó estos audífonos Y bueno, yo les quiero platicar un poco acerca de cómo ha sido mi experiencia con estos audífonos Y si los recomiendo o no los recomiendo, bueno miren, para empezar Fíjense que son compatibles con Android, son compatibles con el iPhone En realidad no hay problema incluso con tu tablet, incluso con una Mac Con un teléfono pues marca papita o con cualquier otro tipo de computadora que tenga Bluetooth Siempre y cuando tenga Bluetooth pues lo vas a poder utilizar Entonces la caja es muy compacta, en realidad casi no se siente el bulto de la caja Y de hecho me gusta que es más a lo ancho que a lo largo, o sea que lo alto, perdón ¿Por qué? Porque en el bolsillo te cabe súper bien y en la mano, como ustedes pueden observar Que es como una polvera de esas que utilizan las mujeres, en realidad es súper práctico Entonces, ahora se preguntarán cómo es lo de la limpieza UV Pues bueno, miren, resulta que pues yo al menos soy una persona que sí padezco mucho de cera en los oídos Y por el simple hecho de eso pues este tipo de audífonos pues no son tan recomendables para mí Pero, pero, esta caja que ustedes ven acá, tiene al fondo dos luces UV Entonces al momento de que tú dejas de utilizar tus audífonos Tú los colocas nuevamente en la caja para cargarlos Y ahí hay una luz UV que se emite Esa luz UV se encarga de matar todos los microbios, bacterias y todo lo que sea Así que eso es positivo porque al final es un extra Se están preocupando por tu salud y pues estás pagando por algo que en realidad ahorita está de moda Es todo este tipo de cosas de la limpieza y de la protección de los microbios y etcétera Ahora, una de las cosas que sí les puedo decir es Estos audífonos no son para todos Es decir, en mi caso, por ejemplo, con la serie que les comenté Yo utilizo mejor los de diadema, los más grandes Pero, por ejemplo, si ustedes andan mucho en la calle Por ejemplo, son Ubers o de repente son motoristas O de repente por su tipo de trabajo pues tienen que viajar mucho En carro o en avión o algo por el estilo Los van a apreciar bastante Porque la carga de dura, más o menos como 4 o 5 horas Depende mucho del uso Pero esto es un uso que a mí me ha dado Y hay gente que los anda continuamente puestos Eso, si sos una persona que le incomoda andar Este tipo de audífonos mucho tiempo Como es mi caso, no se los recomiendo Estos audífonos tienen un micrófono por la parte de abajo Y lo que hace ese micrófono Es que simplemente cuando lo ponen ustedes en el modo de Awareness Ese modo, todo el ruido que hay alrededor lo capta ¿Para qué? Para pues amplificarlo dentro de estos audífonos Es como aquel tipo de audífonos que utilizan a veces los abuelitos Para amplificar el sonido al exterior Pues es la misma lógica Es lo mismo Así que puedes andar los puestos No importa si vas en la calle Si vas en un avión Incluso a veces sirve mucho para Funcionan como un filtrador de ruido Porque si de repente hay mucho ruido alrededor Te lo puedes poner Le pones el modo de cancelación de ruido Y ¡tas! Todo el ruido alrededor se reduce un montonazo Ya, entonces Esa es una de las cosas Yo como les digo Si he visto mucha gente que han este tipo de audífonos puestos Todo el tiempo No es para mí De hecho incluso se me cayó uno Casi se me pierde Y pues no hay manera de encontrarlos Ahí lo ven Dice LG Chequen Entonces la caja no es antiagua La caja no es antiagua Así que no piensen que es antiagua Simplemente pues es como antigolpes Porque si es como bien rebotona Nada más Eso es todo La calidad del audio Que es lo más importante Y lo más difícil de explicar en un video Pues fíjense que la calidad del audio Es bastante buena Me sorprende porque el bajo es bueno Los altos son buenos Son claros Son limpios No hay ningún tipo de distorsión rara La latencia es súper baja Casi O sea Yo diría que es nula Porque no hay ningún tipo de latencia Cuando la gente está viendo videos en YouTube O cuando se ve una película Al momento recibe la señal Y pues los diálogos van sincronizados Con los labios de las personas Ahora De las cosas que yo te puedo decir es No recomiendo que lo mojen Porque si bien son resistentes a salpicaduras No vaya a ser el diablo Eso se los digo porque Pues al final del día Yo no mojaría Ni me arriesgaría Con este tipo de audífonos así Que no son pues precisamente baratos Ya Es lo que si son un poco caros Otra de las cosas es Carga inalámbrica Me gusta porque Ok Puedes tener el cable La opción del cable Y todo lo demás Pero hoy usualmente Hay teléfonos Por ejemplo Los Samsung Que ya traen para poder Pasar cargas Para poder compartir carga ¿No? El Power Power share Y ustedes solo lo activan Para transferirle carga A estos audífonos Y listo Si se les quedó sin carga Lo van a poder cargar Con unos 15 minutos Que los recarguen Ya tienen quizás para una hora O sea es bastante Y la caja también funge Como una batería Es decir que Si se les quedan sin carga Los audífonos Los pueden fácilmente venir Y meterlos en la cajita Y con eso Ustedes ya los van a poder cargar Y simple Listo y sencillo Si se parean Con cualquier dispositivo Y de hecho Una de las cosas Que me llama la atención Es que El app de iPhone Si tenía ciertos Ciertos errorcitos Que ya fueron corregidos De hecho Porque si se me actualizó La aplicación Y actualizó El firmware De también los audífonos Así que En realidad Esto es bien relativo Pero al final Para parearlos Es súper fácil Como abrirlos Una vez que ya los tienen Pareados Y ellos van a intentar Buscar el dispositivo Que está cerca Para Poderse parear Si ven Ahí están pareados Mis audífonos Y yo no hice nada más Que abrirlos Que cositas he encontrado Respecto a que Quizás no sean tan buenas Y que sé que son mejorables Por ejemplo Y esto es algo bien personal No es un defecto Es algo personal El volumen A mi no me gusta Que tengan poco volumen Es decir Es relativo Yo estoy acostumbrado A los volúmenes De estas cosas De los de diadema Y siento que el volumen De los audífonos Y esto es con cualquier Tipo de audífonos Bluetooth Que yo haya probado En general El volumen es muy bajo En general Y obviamente se entiende La marca lo hace Para proteger al usuario Pues para mantener Unos volúmenes En tus oídos De la gente Unos volúmenes Que no te vayan a lastimar Y pues evitarse Posibles demandas Y un montón de cosas más Pero Debería haber una opción En la cual se permita Pues aumentar El volumen Pues aunque Te diga Mira hay un riesgo Que si vos Aumentas más de Este 100% Haya distorsión Y te jodas Tus oídos Y todo lo demás Pero bueno Creo que Son recomendables Si son recomendables Si son recomendables En realidad No les puedo decir Nada malo Nada negativo De este producto Y no es porque Me lo hayan mandado Simplemente no lo encuentro Pues o sea Al final Estás obteniendo Unos audífonos De buena calidad Con doble micrófono Por la parte de abajo Con carga inalámbrica Con carga rápida De 5 minutos O sea Puedes tener hasta Una hora Pues resistente Al agua Y al sudor Es decir Si los usas Continuamente Son hasta 6-5 horas Quizás Más Pues si Si los sabes utilizar Es decir No se me ocurre Nada negativo Que tengan estos audífonos Lo único que quizás Es El tema de Tu gusto Si Tu sos una persona Que quizás No le gustan tanto Los audífonos O no tolera Mejor mucho tiempo Este tipo de audífonos En su oreja Quizás no sea La opción para vos Quizás hay Otras opciones Pero en definitiva Yo si les puedo recomendar Estos audífonos Bueno miren En realidad Este es otro video A manera de vlog Solo para contarles eso Quiero hacer uno después A ver como es que evolucionan En el uso En el tiempo Pero hoy por hoy Les puedo decir Son de mis audífonos Favoritos Y si los uso Constantemente Pero no los uso Yo de la manera Que lo utiliza la gente Pues que los andan Puestos todo el día Y que después Se los quitan Ni siquiera Para comer Sino que justo A la hora de dormir No Pues no soy yo De ese tipo de personas Que los usan así Y si tu los usas así Pues probablemente Si sean Muy cómodos para vos Así que bueno chicos Si ustedes Están pensando en comprárselos O tienen alguna duda O pregunta Yo las puedo responder Déjenos acá en los comentarios Yo se los voy a estar respondiendo De una manera oportuna Así que bueno chicos Yo me despido Y nos fuimos Gracias por ver el video Y nos fuimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!